¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chivikey y aquí seguimos en Final Fantasy VII Remake. Comenzamos ya el capítulo número 16 y se trata de la infiltración al edificio Sinra. ¿Para qué nos vamos a infiltrar? Bueno, ya lo sabéis muy bien, para intentar salvar a Eris. Ese es nuestro cometido, es nuestra misión y la vamos a cumplir sea como sea. ¿La infiltración va a ser fácil? Seguramente no. Va a estar todo lleno de seguridad, encontraremos un montón de soldados de Sinra, maquinaria, de todo. Entonces habrá que ir con cuidado y sobre todo, espero que tengáis un buen nivel, porque se avecinan muchas, muchas batallas. Bueno, por lo que podéis ver, Barret está más que preparado para infiltrarse. Dice que se van a enterar de quién es Avalancha. Pues sí, la verdad es que sí, Barret. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a darles donde más les duelen. Además, dudo mucho que se imaginen que nos vamos a infiltrar en su base de operaciones. En fin, bueno, centrémonos en el camino. Como habéis visto, ahí teníamos el primer cofre. Al final del pasillo tenemos otro, que contiene un turboéter. Y si necesitáis comprar algo, tenéis ahí la máquina expendedora. Una vez que estéis listos, dais la vuelta, destruís aquí estas cajitas de Sinra si queréis. Y seguís avanzando por el único camino que tenéis disponible hasta llegar a este puente de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Bien, vamos! ¡Gracias! ¡¿Qué es lo que estaban los que estaban? ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Tenemos que enfrentarnos a un par de centinelas de élite, nada que temer porque son muy débiles y podríamos decir que el comienzo de la infiltración está siendo todo un éxito porque hemos logrado llegar al aparcamiento y bueno, tampoco es que haya demasiada seguridad. O sea que por el momento vamos bien, eliminamos a todos estos enemigos, la habilidad espiral segadora es muy buena para enfrentarse a estos tipos. Eh, genial, Barret ha alcanzado el nivel 35. A ver, avanzamos por aquí hasta llegar a esta verja, abrimos la puerta y tenemos más enemigos, más centinelas de élite. Nada, todos a morir. Por cierto, si queréis facilitar un poquito las batallas podéis equipar la materia de piro junto a la materia elemental en el arma. Ya sabéis que todos los soldados de Shinra son débiles a la magia de fuego. Así que, si queréis, ya sabéis. Ahora nos aparecen soldados de tercera clase, cuidadito con ellos, que son bastante fuertes, ya los habéis visto en el capítulo anterior. Y sobre todo es que esquivan bastante los ataques. Son muy parecidos a los luchadores. Así que, ya os digo, tened cuidado, ¿vale? La materia piro con la materia elemental ayuda bastante para enfrentarse a estos soldaditos. Una vez que los eliminéis a todos, os curáis si lo necesitáis. Yo voy a curarme. No es que lo necesite del todo, pero me gusta tener la vida casi al completo, porque se avecinan más batallas. Una vez que estéis listos, atravesáis la puerta número 2, avanzáis y más enemigos. De nuevo, centinelas de élite, pero ya no solo soldados, sino que también aparecen perritos. Que también son débiles a la magia de fuego. Por eso os digo que, bueno, tener la materia elemental con la magia de piro, pues es que os va a ayudar muchísimo, al menos en esta primera zona del edificio Sinra. Luego seguramente hagamos algún cambio. Cambiaremos la magia de piro por la de electro. Porque nos empezarán a aparecer muchas máquinas, muchos enemigos de tipo mecha, y todos ellos son débiles al electro. A ver si nos quitamos de medio a los perritos. Vienen todavía más centinelas. Creo que no queda nadie, ¿no? No. Lo primero, a la derecha tenéis un cofre, aquí un poquito escondido. Que contiene un cóctel molotov. Son objetos que sirven para el ataque, pero yo nunca suelo utilizarlos. De hecho es porque, bueno, no porque no me gusten, sino porque no me acuerdo. Luego, pues, vais por debajo de la verja, seguís avanzando. Más enemigos. En esta ocasión nos encontramos antidisturbios. Recordad que para acabar rápido con ellos lo mejor es utilizar la magia. De hecho, el piro es muy efectivo contra ellos. Para eso, pues, bueno, atacáis a los perritos, cargáis la barra de BTT y luego, pues, lanzáis un piro y adiós muy buena. Vamos a ver, estoy aturdido, así que voy a cambiar a Barret. Con Barret sí que podéis disparar porque le hacéis daño, aunque tengan el escudo. Eso sí, le hacemos muy poquito daño. Por lo tanto, la magia sigue siendo lo más efectivo. Que, por cierto, hablando de magia, también es muy efectiva contra los perros porque le sube muchísimo la barra de vulnerabilidad. Fijaos, es que más de la mitad, ¿eh? Solo con un Electro más. Venga, seguimos atacando. Ahora hay soldados de tercera clase. Para enfrentarse a ellos, lo mejor, si utilicéis a Cloud o bien a Tifa con el Turbo. El Turbo también es muy efectivo contra ellos. Ahí estamos. Voy a cambiar a Cloud mejor. Nos cargamos al perrito. Y ahora, a por los soldados. Vale. Queda este solo, ¿no? Me parece. A ver, Cloud, no ataques al camión, por favor. Eso sí. Listo. Tifa ha alcanzado el nivel 36. Y ahora, por aquí debería de haber un cofre, me parece. Sí, ahí lo tenemos. Que contiene, a ver, a ver. Pues dos Omnipociones. Nos vendrán genial. Seguramente gastaré bastantes en este edificio. Luego, pues nada, avanzamos y subimos por las escaleras mecánicas o por las normales. Yo, como soy muy vago, pues por las mecánicas. Aunque al final estamos caminando igual, pero bueno. A ver, chicos. Por aquí no hay nada. Atravesamos esta puerta. Y a ver qué ocurre. ¿No hay nadie? No hay nadie, ¿verdad? ¿Tiene que estar en el lugar de Eiris? ¿Tiene que estar en el lugar de Eiris? Es probablemente un lugar de la investigación de la investigación de la investigación. ¿Dónde hay algo? Pues nada chicos, ahora sabemos que tenemos que llegar a las plantas superiores si queremos salvar a Iris, como no, no podía estar en la primera o en la segunda planta, no seguramente en la más alta, si es que como podríamos imaginar que nos iban a poner las cosas fáciles, en fin, bueno como habéis visto en ese cofre teníamos una medalla de Moguri y una vez que la consigáis os acercáis a esta zona central. Bueno pues parece ser que aquí tenemos una especie de barrera que no podemos acercarnos a ella, no vaya a ser que nos electrocute o algo por el estilo, así que nada subimos las escaleras y tendremos que ir andando, ¿en serio? Y si a lo mejor está en la planta número 70 o algo así, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que necesitamos avanzar de otra manera, ascensores, claro, oh vaya, parece que necesitamos una tarjeta para poder acceder. Gracias por ver el video. Si, si lo que se lo ha dicho, lo que se le va a decir es que se le va a llegar. ¡No! Yo lo voy a hacer. ¿Eh? ¿Qué? Pues yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer en este lugar, ¿verdad? Los dos van a hacer un punto de vista. Pues claro, ¿y dónde está la tarjeta? ¡Dentro de la barrera! ¿Es que alguien no se lo esperaba? Bueno, como veis tenemos el control de Tifa Tendremos que ir saltando lámpara por lámpara Hasta poder acceder a esa zona Supongo saltando por encima A ver, a fin de cuentas Tifa es la más ágil del grupo Y la que menos pesa Que para ir encima de estas lámparas Creo que es clave No me imagino yo a Barret con su pedazo de masa corporal Saltando de lámpara en lámpara Vaya, pues Tifa se acaba de dar una buena hostia Está entera Que no es poco Vale, pues tenemos que buscar la manera de volver a subir Creo que igual Subiendo por ahí Por esa zona que tenemos enfrente Vale, pero antes de ir a esa zona Chicos Vamos a echar un vistacito por aquí Que me parece que tenemos un cofre Efectivamente Que contiene A ver, a ver Dos mil kilos Bueno, nos vendrán bien Cuando encontremos una máquina expendedora Ahora chicos Pues subimos por este coche Vale, y saltamos a las columnas Así, poquito a poco Damos la vuelta Y ahora nos colgamos Por esta zona Vale, por esta rejilla Y llegamos al otro lado ¿Para qué vamos por aquí? Para obtener un cofre Muy importante De nuevo Nos agarramos aquí al techo Llegamos a la otra zona Y justo a la derecha Fijaos lo que tenemos ahí Un cofre Color morado Eso significa Sí Una nueva arma Guantes púrpura Arma para Tifa Vamos a ver qué tal Qué habilidad tiene Golpe directo Golpea rápidamente A un enemigo situado Delante de ella Infligiendo más daño Si este se encuentra En estado vulnerable Bueno No está mal Está guay La habilidad Pero por el momento No voy a equipar Estos guantes Chicos Hacedlo vosotros Si queréis Vale Sobre todo por ir aprendiendo La habilidad Pero yo estoy contento Con los guantes de piel Con los primeros Los he mejorado Y son muy potentes Y ahora mismo No quiero perder Ni ataque físico Ni ningún parámetro Son los que Más parámetros me suben Lo tengo comprobado Y estoy Muy contento con ellos Y para este edificio Creo que nos vendrán mejor Vale Pues ahora Seguimos avanzando A través de las rejillas Como estáis viendo Vale Nos movemos Un poquito A la izquierda Ahora De nuevo Damos la vuelta Recto Bajamos Vamos Por el lado derecho Y Volvemos otra vez A colgarnos aquí Vale A ver Vamos hacia la derecha Hay que fijarse Bien En el techo Para saber Por donde hay que ir Chicos Tenemos que bajarnos Aquí Vale Perfecto Avanzamos un poquito Y de nuevo Nos colgamos Vale Nos giramos Por aquí Y ahora De nuevo Hacia la derecha Y A ver Uy Que complicado Se hace esto A veces Listo Menuda fuerza Tiene que tener Tifa En esos brazos Para estar Todo el rato Colgada A ver Ahora chicos Aquí no vayáis De frente Vale Dirigiros Hacia la izquierda Y bajaros Aquí En esta viga De metal A ver Bájate Tifa Así Avanzáis un poquito Y volvéis Y volvéis A colgaros Perfecto De nuevo Giráis Y ahora Si Llegaréis A la otra Plataforma Ahora Subimos Por la Escalerilla Y deberíamos De llegar Otra vez A las Lámparas A ver Si Empezamos Otra vez A saltar De lámpara En lámpara Y espero Que esta vez Tifa No se caiga Venga Tifa Con cuidado No te vuelvas A caer Que antes Tuviste suerte Pero a ver Si te vas A matar Venga Si A la siguiente Nos queda Otra más Y luego Tenemos que llegar A colgarnos De una Para balancearnos Y poder Llegar Al hueco Que nos permita Entrar En esa sala Venga Esta vez Lo hemos logrado Ahora chicos Hay que Balancearse Os aparece El icono Triángulo Vale Pulsarlo En el momento Que os aparezca Y deberíais De poder llegar Vale Una Otra vez Y Adentro Lo hemos logrado En el momento Lo hemos logrado ¿Qué es lo que Es decir De una Es decir Que te Seguimos Que De una Es decir Que De una De una D Pues sale chicos, primer objetivo de la misión Llegar a la planta 59 Ahora ya podemos acceder a la zona de los ascensores Y será mucho más fácil llegar También podéis ir por las escaleras caminando ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, realmente los diálogos podríamos decir, ¿vale? Es lo único que va a diferenciar una cosa de la otra No vais a encontrar objetos diferentes ni nada Antes de ir a la zona de los ascensores Si venís aquí, ¿vale? Y abrís esta zona con la tarjeta al lado de la cafetería Encontraréis un cofre con un protector infernal Es un accesorio de defensa muy bueno Porque aumenta muchísimo la defensa física Pero tiene una desventaja Y es que no tiene ninguna ranura de materia Entonces vosotros decidís Si os compensa más la defensa O queréis equipar materias Eso ya queda a vuestra elección Yo no lo voy a poner Porque prefiero tener materias Y que suban de nivel A un montón de defensa física Aunque también os digo Que ayuda muchísimo Tener esa defensa Por supuesto Vale, ahora sí Llegamos a la zona de los ascensores Podéis escoger el que queráis Vamos a presionar el botón Y el que llega no es este Es justo el de enfrente Vamos dentro Y a ver qué sucede ¿Qué pasa? Bueno chicos, como veis ir en ascensor no va a impedir que nos encontremos batallas Y seguramente mientras intentamos llegar a la planta 59 El ascensor volverá a pararse en alguna planta y encontraremos más enemigos Pero bueno, mucho mejor, es experiencia y puntos de habilidad, así que yo encantado ¡Gracias! De nuevo nos encontramos más centinelas de élite, lo más probable es que Shinra ya sepa de sobra que nos encontramos en su edificio Y haya aumentado la seguridad, sería lo más probable De nuevo volvemos al ascensor ¡Gracias! 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 Lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Quién será ese tipo del bigote? Porque nos ha visto, nos tenían sus cámaras. Por lo tanto, sabe de sobra que estamos aquí. Sin embargo, ¿no estamos rodeados por soldados? ¿No es un poco extraño? En fin, continuemos y descubramos más sobre la compañía Shinra. ¡Menudo busto de oro! Este presidente sabe montárselo bien, ¿eh? Bueno, chicos, vamos por aquí, ¿vale? Por la parte de atrás del busto. Y entraremos por esa puerta de ahí, ¿no? Porque no hay nada más. En esta nueva sala, no intentéis salir porque no vais a poder hasta que la guía termine de hablar. La guía ya ha terminado de hablar, pero parece que aún no podemos salir. Y me parece que es porque tenemos que ver un video, porque no hay más salidas que esta puerta. Y es ese de ahí. Hasta que no termine, creo que la puerta no se va a desbloquear. Así que, ¡vamos a verlo! Lo que aparece son diferentes imágenes de Midgard y de los altos cargos de la compañía Shinra. Ese de ahí era Riff, ahora aparece Palmer, etc. Habrá que seguir viendo el video. Con esto ya termina el video, por lo tanto deberíamos poder salir de aquí. Y nuestra siguiente parada es el museo. Aquí en el museo podéis ir echando un vistazo a todas las exposiciones. Creo que tienen una especie de descripción. Así que bueno, si queréis entregaros de más cosillas, ya sabéis. Si no, seguís avanzando, ¿vale? En esta sala, de nuevo volveremos a presenciar más videos. Bueno, bueno, bueno. Estos videos ponen a Shinra como si fuera la panacea, ¿eh? Aquí es el bien supremo. Porque ayuda a los ciudadanos, les protege, busca lo mejor para ellos. Bueno, bueno. No será para tanto, ¿eh? Tiene un lado oscuro enorme. Ya sabemos que son unos asesinos y no tienen compasión. Y si no, recordad lo que hicieron en el sector 7. Lo destruyeron solo para acabar con Avalancha. Sigamos hacia adelante que según la guía, ahora nos toca aprender un poquito más sobre la energía Mako. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estos de Shinra no se dan cuenta que al extraer la energía del planeta lo que en realidad están haciendo es destruirlo y haciendo creer a los ciudadanos que son los buenos? ¡Oh, qué bien! Estoy entusiasmado. Ya podemos considerarnos académicos de Shinra. En fin, cómo nos engañan, ¿verdad? En este lugar, en este lugar, hay una tecnología de la tecnología de Shinra que se presenta y se presenta una nueva experiencia de videojuegos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aí, otra... El alcohol por tu hereds me levantaba, ¿eh? Tranquilo, sonidos. Ah, la pena. Sobra. No, 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 no. No, 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 no. Así podíamos obtener esa información tan valiosa en muchas ocasiones. ¡Qué fuerte! Vamos a hablar con Hart. No, 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 no. Oye, no se ha ganado. No es verdad. Entonces, le doy aquí. Es un honor de tu corazón. No es malo. Como veis, la información que nos ha dado es una auténtica mierda, ¿para qué lo vamos a negar? Pero lo importante es que hemos obtenido una nueva arma para Barret. Un arma muy potente, corazón de pólvora. Yo diría que es su mejor arma, con diferencia. Y bueno, aprendemos una nueva habilidad. Tiro a quemarropa y bueno, pues creo que vamos a mejorarla. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender y veréis que vale la pena. Vale mucho la pena. Nos ha costado 10.000 guiles, pero no sobra el dinero. No pasa nada. Lo primero, ataque mágico más 15. Bit máxima más 350. Por aquí, daño del ataque básico más 5%. Daño de estallido. Vamos a esperar, pero yo creo que lo voy a poner. Luego, daño de crítico y ranura de materia adicional, que esto sí que me interesa. Otra ranura de materia. Fijaos, ¿eh? Tiene un montón de ranuras. Ataque físico más 15. Y ahora vamos a ir mirando qué más se esconden los otros núcleos, porque ya nos van quedando menos puntitos. Tenemos otra ranura de materia, pero vamos a esperar. A ver, ranura de materia vinculado. Esto sí, porque necesitamos tener el cura con la materia de área. Luego, ataque mágico. Bit más 300. Índice de críticos. Aumenta la cantidad de críticos, o la probabilidad de hacerlos. Y también aumentamos el daño. Vale, y por aquí... Bueno, esto no me interesa demasiado, tampoco. Otra ranura de materia vinculada. Igual sí que nos viene bien, porque ahora tenemos otra materia elemental. Entonces, podríamos añadirle daño de ataque elemental al arma. O sea que sí. Bueno, pues yo creo que estamos listos. Y en cuanto equipe un par de materias, porque tenemos aquí ya mucho sitio. Voy a ponerle la materia elemental que os acabo de mencionar. A ver... Bueno, la de combo mágico también estaría bien, ¿eh? Junto a la materia electro puede ser muy útil. Vamos a dejarlo así por el momento. Y ahora, como última materia, pues... ¿Qué podemos poner? A ver, a ver... No lo sé, no tengo ni idea. Quizá una batería etérea. Para aumentar un poquito los PM. Sí. Yo creo que sí. Vale, pues... Estamos listos. Nivel 35. Vamos a ajustar... Aquí las habilidades. Porque voy a poner la nueva, ¿vale? La de tiro a quemar ropa. Y listo. Bueno, a ver... Lo primero, tenemos un cofre, me parece, por esta zona. Sí, ahí lo tenemos. Vamos a ver qué contiene. Pues... 3.000 guiles. Oye, ya recuperamos algo de dinero. Hemos invertido 10.000. Bueno, pues ahora como si hubiéramos gastado solo 7.000. Bueno, tenemos que salir de la biblioteca. No sé exactamente por dónde se sale. La marca nos aparece más allá, pero creo que es en el piso de abajo. Sí, porque no hay más salida. O sea que... Vamos a tener que bajar por las escaleras. Y supongo que la salida estará ahí abajo. A ver, tiene que ser entonces por aquí. Bajamos. Y ahora... Quizá aquella puerta de allá, del fondo, puede ser. Yo creo que sí, ¿no? Porque ahí abajo no se puede ir ya. Sí. Creo que es por aquí, sí. Dejadme echar un último vistazo así de rápido. Que no nos dejemos ningún cofre ni nada. Parece ser que no. Así que... Vamos al siguiente nivel. Estamos en la planta 62. Así que... Hacia arriba. Por las escaleras mecánicas. Si puedo. Que estoy un poco torpe. Entonces... Que estoy un poco torpe. Y ya... ¡Feliz. Por las escaleras mecánicas. ¡Feliz. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, creo que en esta planta no vamos a tener ningún problema. Parece que están todos tan ocupados que ni se percatan de nuestra presencia. Vale, pues avancemos pues. Creo que podéis avanzar tanto por la izquierda como por la derecha, ¿vale? Entráis por la puerta y a ver qué pasa. Vale, tenemos que buscar al simpatizante que nos ayudará a actualizar la tarjeta para seguir avanzando. Bueno, tenemos un coliseo virtual, que guay. A ver, lo primero de todo, chicos, aquí tenemos una gramola y por lo tanto una nueva pista musical. Y no solo eso, sino que es la última pista musical. Ahí tenéis el trofeo por coleccionar todas las pistas musicales, ¿vale? Si no os salta es que os habéis dejado alguna. Si habéis seguido la guía deberíais de tenerlas absolutamente todas, porque siempre, siempre, siempre os la pongo en la descripción del vídeo junto al minuto correspondiente para que no os dejéis absolutamente nada. Descansáis en el banco y ahora, antes de acercarnos a ese simulador de combate, si venís a la cafetería, en realidad no es una cafetería. Es una tienda en la cual nos vamos a encontrar, sobre todo, nuevos objetos de protección. Ahí tenemos la pulsera geométrica, el protector de élite y el aro rúnico. Entonces, bueno, si queréis, ya sabéis. Podéis comprar varios de los que os interesen. Bien, yo recomiendo los protectores de élite, están bastante bien. Ya de paso, compramos también una pulsera geométrica, porque tiene bastantes ranuras de materia. Y, bueno, por lo demás, tenéis armas, si os habéis dejado alguna por el camino, si no la habéis conseguido, pero deberíais de tenerlas todas y nada más. Vamos entonces a equipar nuestras nuevas protecciones, que nos aumentan un poquito más la defensa física y la mágica. A ver, protector de élite. Vamos con Barret, que tenía el aro remachado. Y se lo vamos a cambiar por otro protector de élite, que le baja un poquito la defensa mágica, pero bueno, no me importa. Prefiero que le suba la física. Aunque, bueno, esta tampoco está mal, ¿eh? El aro rúnico también me tienta, pero bueno, vamos a ponerle mejor el de élite. Y por último, Tifa, pues, a ver... También, protector de élite. Vale, pues, listo. Ahora sí que sí, estamos preparados para ese coliseo virtual. Hablemos con este tipo de aquí. ¡Gracias! Vale, chicos, pues la cosa es que este tipo nos actualizará la tarjeta para poder seguir subiendo pisos si somos capaces de superar un desafío aquí en el coliseo virtual. Este coliseo es muy parecido a lo de Charlie, ¿vale? Tendremos varios desafíos una vez que completemos el que nos exige este tipo, que se trata de grupo contra los fans del alcalde. Bueno, pues venga, vamos allá. No hay que pagar ninguna tarifa, son cero guiles. Y primer combate. Nos encontramos dos mecas, dos trituradores, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que estos enemigos son débiles a Electro. Si tenéis la magia de Electro con la materia elemental sería muchísimo mejor. Yo tengo la de Piro. La verdad que no sabía que nos íbamos a encontrar aquí, así que... Pero bueno, como tenemos la magia Electro, pues tampoco hay demasiado problema. Les atacamos, así les fatigamos y es el momento de atacar si nos deja el otro, claro. Es la pega de tener dos enemigos, que cuando te centras en uno, pues el otro te ataca por la espalda. Vamos a ver si somos capaces de eliminar primero a uno de ellos. Porque si vamos a por los dos a la vez, al final vamos a salir mal parados. De nuevo, otro Electro más. Vaya, he cambiado sin querer el objetivo. Ahí estamos, volvemos a este. Cambio a Barret porque así nos mantenemos a distancia y quizás sea un poco menos peligroso. O quizá no. Porque el otro nos sigue atacando. A ver, Electro más, Triturador... Y se ha quedado a nada de vida. Unos cuantos disparos y deberíamos acabar con él. Listo. Vale, ahora sí. El combate ya se ha vuelto mucho más sencillo porque solo tenemos que enfrentarnos a uno. Somos tres contra uno. Deberíamos de tener toda la ventaja del mundo. Electro. Le dejamos ahí fatigado. Vamos a lanzarle otro. Y mientras tanto, volvemos a controlar a Cloud. Que ya sabéis que es el que más daño hace con sus ataques físicos. Aprovechemos y vamos a utilizar Audacia. Que creo que le hará bastante daño, sí. El hace espada también puede ser bastante útil. Venga, ahí. Seguimos atacando. Vamos a lanzar un... Un nada. Un piro más, más. Porque pensé que Tifa tenía Electro, pero no. Bueno. Unos cuantos golpes. Y... Primera ronda superada. La verdad es que no me he fijado cuántas rondas tenía este torneo. ¿Tenía más de una? ¿No? ¿Ya hemos terminado? ¿En serio? Ah, pues sí. Reto superado. Yo pensé que tenía más de una ronda. Y solo era un combate contra los trituradores. Ah, pues genial. Pues nada. Salimos de aquí. Hablamos de nuevo con el tipo. Y que nos actualice la tarjeta para poder continuar. Ah. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy parecido. Vale, pues vamos a ver qué tenemos disponible entonces. Porque imagino que se habrá actualizado. Vamos a ver qué torneos, qué desafíos tenemos. Y sobre todo, qué recompensas nos dan. Que eso es lo que más me interesa. Guau, pues hay unos cuantos. Premio secreto, aro máquina, protector de élite, aro rúnico y materia lucrativa. Esto sí que me interesa. Y materia de experiencia. Eso todavía me interesa más. Creo que vamos a comenzar con estos dos torneos para obtener las materias. No los voy a hacer todos porque hay uno que, como veis, se repite tres veces, ¿vale? Que hay que hacerlo con Cloud, luego con Tifa y luego con Barret. Entonces, bueno, lo haremos solo una vez. Para que veáis qué tipo de enemigos os encontraréis. Pero no lo voy a hacer con los tres. Porque es absurdo. Son los mismos combates, solo que cambiamos el personaje. Bueno, aquí ya hemos superado la primera ronda. Que fue súper fácil contra esos insectos. Ahora nos encontramos cañones aturdidores. Tentaguardias. Y, bueno, lo más peligroso son los tentaguardias. Y además son de esos que tienen bastante vida. ¿O no? Ah, no, no. Es que hay otros, pero son los mutantes, ¿no? Creo. Que tienen una vida brutal, vaya. Bueno, no sé si vida o una defensa fuera de lo normal. Pero apenas les haces daño y esa vida tarda muchísimo en bajar. Bueno, pues segunda ronda superada. Vamos a por la tercera. Este torneo, por el momento, está siendo bastante fácil. ¡Hombre! ¡Hipotanque! Bueno, nada que temer. Si no queréis sufrir demasiado, cuando empiecen a girar, lo que podéis hacer es modo ofensivo y defensa. Cuando les hagáis un contraataque, les dejaréis fatigados y ya podréis golpearles fácilmente. De todas maneras, me imagino que ya tendréis un buen nivel, un buen ataque. Por lo tanto, os podéis lanzar a la ofensiva total. Como además, después de cada ronda nos recuperamos algo de vida y de PM, tampoco importa demasiado que os hagan daño, ¿eh? No hace falta defenderse tanto. Ahora tenemos aeroluchadores. Por lo tanto, lo mejor es manejar a barres. Recordad que son débiles al piro. Y bueno, de todas maneras, utilizar cualquier tipo de magia también ayuda. Bueno, ahí disparamos, disparamos. Esas llamas me están molestando bastante. Pero bueno, no me voy a poner a esquivar. Tenemos muchísima vida. Ya hemos derrotado a uno. Nos centramos ya en el otro. Toma ahí. Toma electro. Y ya está. Fuera. Venga, seguimos avanzando, chicos. A ver, siguiente ronda. ¡Hombre! Un brillóctero. Y un brillóctero alfa. ¡Wow! Con este sí que hay que tener cuidado, ¿eh? Recordad que su gravedad más más hace muchísimo daño. Nos puede dejar en crítico en un momentito. Además de que, bueno, ese agujero negro que crea también es bastante molesto porque nos absorbe y hace bastante daño. Mucho cuidadito con este enemigo, ¿eh? Que además aquí no contamos con Tifa. Y, bueno, tener dos personajes en vez de tres se nota y bastante. Que cuando nos enfrentamos a él, que no sé si lo recordáis, fue en la misión secundaria de buscar a los chocobos. Al encontrar al primer chocobo nos salía. Y, bueno, teníamos a los tres personajes y aún así nos costó bastante. Entonces, bueno, ahora con dos la cosa se complica. Ya habéis visto que me acaba de hacer el gravedad más más y mirad cómo me dejó. Menos mal que tenemos el cura más más con la materia de área. Y, bueno, con eso nos recuperamos en un instante. A ver, tenemos dos barras de BTC con Cloud, pero no sé exactamente qué hacer. Nada, que va. Las habilidades no sé yo si lo van a dar, ¿eh? A ver. Hostia, ¿le ha dado vida? ¿En la céspada le ha dado vida? Pero, ¿cómo puede ser eso? Acabo de flipar. Lo habéis visto como yo, ¿no? Le hemos dado dos mil y pico de vida. No sabía que le curaba. Bueno, habrá que tener mucho cuidado. Lanzamos ahí una ira desbocada. Si somos capaces de subirle esa barra de vulnerabilidad, ya lo tenemos hecho. Por cierto, sé que tengo disponible la invocación. Pero, no la voy a utilizar más que nada porque con Barret y con Cloud tengo invocaciones elementales. Y creo que igual podríamos darle vida. Por lo tanto, no me voy a arriesgar. Si hubiera tenido alguna invocación no elemental, como por ejemplo Caxilio o algo así, pues... Sí que la utilizaría. Y, bueno, tendríamos cierta ventaja. Pero, al tener, me parece que a Ifrit y a Sheva, prefiero no arriesgarme. De todas formas, ya le queda poquita vida. Y esa barra está a punto de llegar al final. Por lo tanto, yo creo que sí. Ya tenemos el combate hecho, chicos. Ya es vulnerable. Así que unos cuantos disparos, una ira desbocada y adiós. ¡Ay! Ha costado, ¿eh? Ha costado. ¿Hemos superado ya el desafío? Ese era el último enemigo, ¿sí? Pues, materia lucrativa conseguida. Creo que aumenta la cantidad de giles que obtenéis tras el combate. Y ahora vamos a por el siguiente desafío, que es contra los invasores. Y podemos conseguir una materia de experiencia. Eso sí que nos va a venir muy bien. Aquí ya contamos con Tifa, así que genial. Tres personajes. Y primera ronda nos encontramos con una cría de A. Nada que temer, son débiles al fuego, os lo recuerdo. Y listo. Venga, vamos allá. Segunda ronda. Las primeras siempre son muy fáciles. ¿Qué tenemos por aquí? Oh, no, no, no. ¿En serio me lo estáis diciendo? ¿Untenta guarda de estos mutantes? Buah, tienen un mogollón de vida o de defensa. Ya lo dije antes. No sé exactamente qué es lo que tienen. Pero cuesta muchísimo matarlos. Qué locura. Nos vamos a quitar primero de en medio a los otros. Que son muy fáciles de vencer. Y ahora sí. Ahora nos centramos en este. Chicos, paciencia. Porque es lo único que hay que tener con este enemigo. De verdad que sigo sin saber si hay algún truco para eliminarlos rápidamente. No tengo ni idea, ¿vale? Yo los elimino así. A golpes normales. Si vosotros sabéis alguna forma de eliminarlos rápidamente. Os agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo que me lo contarais en los comentarios del vídeo. Porque así podría hacer un vídeo extra. Enseñando esa manera. Y ayudar a mucha gente. ¿Vale? Así que os lo agradecería en el alma. Es que me sorprende mucho de este enemigo. Que ni siquiera puedes aprovecharte de la barra de vulnerabilidad. Porque cuando se la subes. Baja en menos de un segundo. O sea, es una locura. No te da tiempo ni a atacarle. Entonces es como... No entiendo, ¿sabes? Cuesta muchísimo hacerle daño. Y encima cuando le subes la barra de vulnerabilidad desaparece en un segundo. Entonces es que no sé. Tiene que tener algún truco. Estoy casi seguro. Yo no sé si alguien lo habrá descubierto. Pero yo he sido incapaz. Bueno, podemos invocar. Y no sé si hacerlo. Quizás sí. Porque, bueno. Puede ayudar a hacerle un poquito más de daño. No es necesaria realmente. Porque, bueno. El tipo daño a nosotros no nos hace mucho. Pero, bueno. Es sumarle más daño. Con la defensa que tiene. Eso no viene nada mal. Así que venga. Bienvenida, Siva. Ataca ahí. Y hazle mucho daño. Nosotros nos mantenemos aquí con Barret. Cargamos las barras de BTC. Le lanzamos la ira desbocada. Y así todo el rato, chicos. Y cuando veáis que tenéis disponibles también habilidades con Claude. Y con Tifa. Y os recomiendo que hagáis Turbo. Y con Claude. Pues la espiral cegadora creo que es lo mejor. Recordaros también. Ahora que lo veo. Que cuando el tentanguardia se divida. Tenéis que derrotar primero al clon. Porque mientras tanto. El original será inmune a todos los ataques. ¿Vale? Luego, pues nada. Volvéis a atacarle de nuevo. Ya le queda poquita vida. Menos mal. Madre mía, ¿eh? No he visto cosa más pesada en mi vida. Vaya. Porque es que es muy débil. No hace daño. Pero es que es insufrible. Tiene, de verdad, tanta defensa. Que no es ni medio normal. Por otra parte. No sé si Siba nos está ayudando en algo. Porque lo único que hago. Es verla dar vueltas alrededor del tentaguardia. Y es que casi no ataca. O sea. No sé para qué la invoqué. No hace absolutamente nada. Y además no va a llegar ni su ataque final. Porque ya lo hemos derrotado. Uf. Ha costado esta ronda. Qué pesadilla. Vamos a la siguiente. Espero no encontrarme más tentaguardias mutantes. O me pego un tiro. Vale. Pues en esta ronda tenemos sabuesos sanguinarios y un can infernal. Vamos primero a derrotar a los sabuesos. Que os recuerdo que son débiles al fuego. O sea que materia elemental con el piro nos viene muy bien. Que es además lo que tenemos equipado. Y ahora ya nos centramos en el can infernal. Os recuerdo. Esas llamas rojas y moradas. Digamos que le aumentan el poder. ¿Cómo se le quitan? Bueno. Pues las llamas rojas se quitan con la magia hielo. Y las llamas moradas se quitan utilizando el cura. O lanzándole una poción. Una ultra poción. Lo que queráis. ¡Guau! Me está haciendo un montón de daño. Vamos a curarnos. El límite de Cloud está ahí muy cerquita. Nos vendría bien. Nos vendría bien. Quizá para la última ronda. Que no sé qué nos encontraremos. Pero seguramente algo fuerte. A ver. Vamos a utilizar el turbo. Con Cloud seguimos atacando. No sé si quitarle las llamas. Si veo que nos sigue haciendo mucho daño. Creo que comenzaremos a quitárselas. De hecho creo que le vamos a lanzar un cura. Porque estoy viendo que pega muy fuerte. A ver. Cura más al Khan Infernal. Bueno. Eso le ha hecho daño. Y ahora supongo que será un poquito más débil. Podríamos lanzarle un hielo. Para quitarle también las llamas rojas. Pero no sé quién tiene el hielo. ¡Ey! Tenemos disponible ya el límite. Estoy tentado, ¿eh? Y sabéis lo que os digo. Que creo que lo vamos a gastar. Sí. Venga. Límite. Cadena de Fisión. Khan Infernal. Esto le va a hacer bastante daño. Buah. Mola mogollón este límite, ¿eh? Pega un montón de golpes. Brutal. Brutal. Le hemos dejado con poquita vida. Aprovechemos ahora que está fatigado. Ahí estamos. Venga. Uy. Tengo que curar, ¿eh? Hostia. A ver, a ver. Que no me deja ni levantarme. Eh. Uh. No podemos utilizar objetos. No me acordaba. No me acordaba. Necesito que en Barret o Klaus suban la barra de BTC. Para poder curar. Ahí estamos. Ya la tengo con Barret. Venga. Un cura más más, pero ya. Rápido, rápido. Uh. Klaus casi muere, ¿eh? Se ha quedado a muy, muy poquita vida. Menos mal que hemos ido rápidos. Bueno. Tenemos dos barras de BTC con Barret. Utilizamos nuestro nuevo ataque. Que, por cierto, no me gusta nada. Pensé que iba a ser mucho mejor. Pero no le ha hecho casi daño. Y eso que ha gastado las dos barras de BTC. Eh. Con Klaus vamos a hacer la espiral segadora. Unos cuantos disparos. Venga. Vamos. Vamos. Adiós. Ya está. Ronda superada. Ha costado el can infernal. En esta nueva ronda tenemos dos Traglutón y un Humeador. Pues no parece una ronda muy difícil. Vamos a eliminar primero, creo que, a los Traglutones. Que son debiluchos. Y luego nos centramos en el Humeador. Que con Electro es muy fácil venderlo. No hay que acercarse a él. Porque os recuerdo que nos puede producir el estado de Mutis. Y entonces sí que lo pasaríamos mal. Pero si os mantenéis alejados con Barret. No hay ningún problema. Pero bueno. Me acaba de hacer el Mutis. Eso me pasa por hablar. Vale. Vamos a utilizar al Tifa con un Turbo para derrotar al Traglutón. Y ahora con Klaus utilizamos la espiral. Vale. Ya solo queda el Humeador. Venga chicos. Cargamos. Disparamos. Y ahora toma ira desbocada. Bueno, pensé que le iba a hacer un poquito más de daño. Al final paso de utilizar el Electro. Creo que con los ataques normales de sobra. Bueno, con Klaus sí que podemos hacerlo. Venga, vamos a lanzarlo. Ya está. Derrotado. Ha sido fácil. Por cierto. Os recuerdo que del Humeador se consigue una habilidad enemiga. Autodestrucción. Por si no la tenéis todavía. Que ya deberíais. Pero bueno. Por si acaso. Y ya por fin llegamos a la última ronda. Aniquilador letal y un Cañón Exterminador. Yo creo que vamos a ir primero a por el Aniquilador. Ambos enemigos son débiles al rayo. O sea que si contáis con al menos dos personajes con la habilidad Electro. Este combate va a ser bastante sencillo. Venga, atacamos el Aniquilador. Mientras tanto el Cañón Exterminador nos ataca a nosotros. Como no. Tiene tres personajes para elegir. Pero no. Tiene que venir a atacarnos a nosotros. Por supuesto. Venga. Si cargamos la barra de BTC. Le lanzamos otro Electro. Y ya le derrotamos. Atacamos un poquito más. Y ya podemos lanzárselo. Oh, mierda. El hit. Me he confundido. Pensé que lo tenían los atajos y lo que tenía era el piro. Bueno, no pasa nada. Le queda poca vida igual. Ah, que de verdad, eh. Me confundo. Como cambio mucho los atajos, pues a veces pienso que tengo unas magias que no tengo. Y por intentar hacerlo rápido, pues pasan estas cosas. Si hubiera elegido el hechizo, ya hubiéramos ganado al Aniquilador. Y no me hubiera atrapado. Y no me hubiera hecho este daño. Pero un fin. ¿Qué le vamos a hacer? Despistes los tenemos todos, chicos. Ahora sí. Ha sido destruido. Y ya solo queda el cañón Exterminador. Toma Electro más. Ahora atacamos. Y le vamos a subir esa barra de vulnerabilidad. Ey, ey, ey. Cloud. A ver, eh. Que te calientas y empiezas a dar espadazos en el aire. Otro Electro más y ya es vulnerable. Venga. Momento en el cual vamos a hacer un Turbo con Tifa. Y no nos deja acercarnos. Genial. Esa barrera es un incordio. Pues nada. Le lanzamos magias, chicos. Si no podemos acercarnos, es lo que hay. También os recuerdo que Barret no ataca a distancia. O sea que para él, esa barrera no es un problema. Listo. ¡Victoria! Y con esto terminamos el desafío y conseguimos la materia de experiencia. Algo que nos vendrá muy bien para subir de nivel. Pues ahí la tenemos. Y ya solo nos quedaría un torneo. Que lo vamos a hacer con Cloud, por supuesto. Contra los aspirantes a soldado. Luego, pues bueno. También lo tendríais que repetir con Tifa y con Barret. Pero yo no os lo voy a mostrar porque es exactamente el mismo torneo. Primera ronda. Hostia, un quelonoide. Son bastante fuertes, ¿eh? Y para un solo personaje. Este torneo pinta difícil, ¿eh? Si ya empezamos así en la primera ronda. Puede ser un problema. Bueno, son débiles al fuego. Parte positiva. Que tenemos materia elemental con el Pyro en el arma. Lo cual nos da cierta ventaja. Y es todo gracias a que, bueno. Como la mayoría de soldados de Sinra son débiles a la magia Pyro. Pero ya lo habíamos hecho al inicio del edificio, ¿sí? Bueno, estamos a punto de subirle esa barra de vulnerabilidad. Le lanzamos un Pyro más. Y listo, ahora sí. Yo creo que ya lo tenemos. Si aprovechamos bien la barra. Y hacemos mucho daño. Con magias y con ataques sin parar. Vale, le queda muy poca vida. Se ha acabado la barra, pero no pasa nada. No os preocupéis por gastar el PM. Que os recuerdo que después de cada ronda se va recuperando un poquito. Listo. Primera ronda superada. Y ha sido difícil. Vamos a ver qué nos encontramos en la segunda. Un fantasma. Bueno, un espectro más bien. Bueno, me parecía más difícil el que el lonoide. Os recuerdo que el espectro también es débil al fuego. Y que podéis aprender también una habilidad enemiga. Que es absorbe almas. O sea, que si no la tenéis aquí podéis conseguir otra oportunidad de obtenerla. De todas formas, deberíais ya detenerla del capítulo 14. Venga. Le lanzamos ahí el Pyro más. Seguimos atacando hasta subir esa barrita. Y una vez que sea vulnerable, este combate súper fácil. Unos cuantos golpes. Y... Venga. Un golpe más, yo creo. Listo. Ya es vulnerable. Así que atacamos sin parar. Lanzamos Pyro más. Otro Pyro más. Y la magia de fuego en este torneo es clave, ¿eh? Así que ya lo sabéis, para Tifa y para Barre. Que les equipéis con la magia de fuego si queréis pasar este torneo fácilmente. Venga, tercera ronda. Un matón. Yo diría que, según avanzamos en la ronda, la cosa se vuelve más fácil, ¿no? Vamos. Es mi opinión. Creo que el Kielonoide ha sido el enemigo más difícil al que nos hemos enfrentado por el momento. Matón no es ningún problema. De vez en cuando, pues bueno, utiliza ese ataque que nos agarra y nos tira. Pero tampoco es que me moleste mucho. Si es cierto que nos hace daño, no estoy intentando esquivar los ataques porque me parece absurdo. Voy a atacar sin parar y ya nos curaremos según avancemos de ronda. Y listo. ¡Hala! ¡Victoria! ¿Para qué molestarse en esquivar si es que no vale la pena? ¿Veis? Nos hemos curado básicamente enteros. Soldado de tercera clase. Bueno, nos hemos encontrado ya muchos según avanzábamos en el edificio. Tampoco es que sea excesivamente difícil. Débiles también al piro. Como todos los demás enemigos. Porque todos han sido débiles a la magia de fuego. Y lo único de lo cual tenéis que tener un poco de cuidado es que esquivan bastantes ataques. Pero bueno, siempre podéis jugar a lo seguro y manteneros en el modo de defensa para así contraatacar. Si no queréis recibir demasiado daño, pues es lo mejor. Nos queda ya una última ronda. Que es un mecha como estáis viendo. Un triturador. Así que lo de siempre. Atacamos, cargamos barra de BTC y lanzamos Electro más. Con eso este enemigo está chupado. Bueno, lo malo es que es bastante rápido. Pero bueno, no me preocupa. Siempre os lo digo, tenemos muchísima vida. Por lo tanto, ahora le dejamos fatigado. Es nuestra oportunidad para seguir atacando. Vamos a aprovechar para cargar barras de BTC y poder seguir lanzando Electro. Porque ya es la última ronda, así que no importa que gastéis todo el PM. Venga. Atacamos. ¡Uy! ¿Ese ataque me ha puesto Mutis? ¿O cuál es el estado que nos ha hecho? Bueno, da igual. Utilizamos y no la espiral cegadora y listo. No importa. Ya le queda poca vida. Así que... Si destruimos una de sus sierras, le haremos vulnerable. Pero me parece a mí que ni falta que hace. ¡Victoria! Pues ya está. Desafío superado. Y ahora, chicos, vamos a continuar historia. Ya habéis visto los diferentes desafíos que teníamos disponibles. Conseguimos un Aromáquina. Y ahora queda en vuestra mano repetir este torneo con Tifa y con Barret para conseguir el resto de las recompensas. Yo ya os dije que no lo voy a hacer, al menos en cámara, porque sería repetir otra vez los mismos combates y utilizar básicamente la magia de fuego constantemente. Entonces sería absurdo y perder el tiempo. Vamos a seguir avanzando en la historia. Ya tenemos la tarjeta actualizada. Por lo tanto, podemos subir al siguiente piso. Ahora debemos encontrar el ascensor, supongo, ¿no? ¿Por dónde tenemos que ir? Vale, sí, por ahí. Vale, sí, por ahí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. No hay problema. Vamos a ir. Vaya, parece que esos soldados conocían bien a Cloud. Bueno, tampoco es de extrañar, ¿no? Cloud antes trabajaba para Shinra como su soldado de primera clase. Vale, bueno, continuamos. Vamos a acercarnos a esa pantalla, que veo mucha gente, a ver qué sucede. Vamos a hacer. ¡No! Pero, ¿cómo pueden ser tan cabrones? O sea, están haciendo creer a la gente que Avalancha es responsable de la destrucción del Sector 7, cuando han sido ellos. ¡Ah, qué hijos de puta! De verdad, os vais a cagar. En fin, bueno chicos, vamos a continuar. Entramos por aquí. Y ahora, según nos comentó nuestro espía de antes, el que nos actualizó la tarjeta, debemos ir a los baños públicos. ¿Dónde está la tarjeta? ¿Dónde está la tarjeta? ¡No! ¿Dónde está la tarjeta? ¡Lo entiendo! ¡Earis es la tarjeta! ¡No! ¡No se puede perder! ¡Earis es la tarjeta! Bueno, como bien han dicho nuestros personajes, deberíamos aprovechar este tiempo en el cual todos los mandamases, todos los jefes de Shinra están en una reunión para poder salvar a Eris. Sería una buena ocasión. Vale, pues entonces, a ver, ¿dónde tiene los botones este ascensor? Aquí están. Nos vamos a ir a la planta 64, sala de reuniones. Quizás si nos enteremos de dónde está Eris, espiándoles un poquito. Y luego, si nos da tiempo, pues iremos a salvarla antes de que termine la reunión, ¿no? Eso es lo que creo yo. Ya veremos qué sucede al final. Bueno, ¿hemos llegado o qué? No veo nada. A ver, teníamos que ir a los baños públicos. ¿Y dónde están? En fin, bueno, tendremos que investigar un poquito. Vamos a abrir esta puerta y avancemos. Vale, esa es la sala de reuniones. Acaban de entrar Heidger y no sé quién era el otro. Y ahora los baños, pues no sé, imagino que estarán a un lado, ¿no? Estarán por aquí. ¿Pero en serio Barret quiere preguntar dónde están los baños? Ya los encontraremos, que tampoco creo que esto sea enorme. Supongo que serán estos de aquí. Sí, eso parece. Ah, estoy esperando. ¿Ah? ¿Qué es eso? Tifa. El interior es más segura. Sí, pero... Sí... Bueno, sí. A ver, Tifa, que solo vamos a espiar. No vamos a hacer nuestras necesidades. Puedes entrar en el baño aunque sea de hombres. Nadie te va a comer. Ah, bien. No hay nadie. Te voy a mostrar la uva de la trayectoria. Veamos. ¡Os perecen la tца! Dice Barret, estos son pijos hasta para ir al baño. Sí, la verdad es que tiene toda la razón. Bueno, la regla de ventilación la tenemos aquí. ¿Qué? Vale, pues ya estamos dentro de la rejilla de ventilación A Barret, lógicamente, no le entra ni el brazo en esta rejilla Por lo grande que es Y, a ver, tenemos que encontrar la sala de reuniones Entonces, ahora mismo el camino es bastante lineal Pero seguramente en algún momento nos vamos a encontrar ya una intersección Y tendremos que elegir dirección Creo que también hay algo escondido por aquí No sé si era una materia Vale, llegamos primera intersección y nos vamos a ir hacia la izquierda, chicos Seguimos avanzando No podemos ir más deprisa, aunque quiera Es lo que hay Y aunque os encontréis varias rejillas No hace falta que las observéis, ¿vale? Porque ninguna de esas es la de reuniones Bueno, pues nada Seguimos avanzando así, poquito a poco Yo no sé cómo puede estar aquí dentro Con semejante espada a la espalda Y tifa justo por detrás Vale, no veo nada Por el momento no hay intersección Así que automáticamente se va por la derecha Y ahora sí Vamos a tener que elegir de nuevo camino Pues vamos a ir primero por la izquierda Porque es donde nos vamos a encontrar, si no me equivoco Una materia Sí, ahí la tenemos Vamos a ver de qué materia se trata A ver, a ver Pues una materia vigorizante Nos aumenta el máximo de vida Eso está guay No sé si... Vale Pensé que teníamos que avanzar Para que Cloud diera la vuelta Pero bueno Lógicamente Si lo piensas Es básicamente imposible Que Cloud pueda girar Así que nada Tenemos que movernos Marcha atrás Hasta llegar de nuevo A la intersección Y ahora supongo Que podremos elegir camino otra vez A ver, avanzo Uy, no Se me mueve directamente Hacia la izquierda No, no, no Quiero que vayas a la derecha Cloud Vamos a dar entonces Más marcha atrás Vamos a movernos un poco más atrás A ver, un poco más Y ahora sí, ¿no? Ahora deberíamos de poder elegir Vamos a ver Quiero ir a la derecha Muévete a la derecha, Cloud Ahora sí Vale, perfecto Estamos a punto de llegar ya A la sala de reuniones Chicos, no os preocupéis Se mueve hacia la izquierda Y ahí la tenemos Esa es la rejilla Que nos interesa Vamos a echar un vistazo Y a ver Qué es lo que hablan Los grandes jefes De Sinra ¿Qué es lo que hablan de la izquierda? Sí ¿Para qué hablan de la izquierda? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Este ojo da auténtico miedo Creo que es un científico loco Al estilo Doctor Frankenstein ¿Sabes? Creo que no le importa absolutamente nadie Y que ve todo como un experimento Y los sujetos para él Pues no tienen ni sufrimiento Ni nada Tiene auténtica obsesión por su profesión Yo creo Bueno, por aquí tenemos un cofre Que contiene dos antídotos Menuda mierda de objetos Y por ahí tenemos otro Vamos a ver si es algo mejor ¿Qué tenemos por aquí? Dos batidos veloces Bueno, hombre, mejor que antídotos son Por aquí, máquina expendedora y un banco ¿Sabéis lo que eso significa, verdad? Se aproxima, jefe Siempre Vale, pues compramos las omnipociones Compramos los éteres Y las colas de Fénix Todos los objetos que tenemos en oferta Y ahora vamos a descansar en el banco Aunque antes voy a enseñaros La materia lucrativa y la de experiencia Para que veáis lo que hacen Aunque ya os lo dije antes Pero bueno, quiero que lo veáis Vamos a ver Deberían estar casi al final No creo Eran las dos De color rosa Seguramente Sí, deben estar aquí Ahí está Materia lucrativa Obtiene un 100% más de Giles Tras la batalla Y la materia de experiencia Pues un 100% más de experiencia ¿Eh? Un 100% Es muchísimo Y de hecho Yo creo que deberíamos de equiparse la Cloud Voy a quitarle la materia temporal Que no la estoy utilizando Y le ponemos la de experiencia Venga, genial Es el que más me interesa Que suba de nivel Y la materia temporal Se la podríamos poner a Barret Porque aunque es cierto Que no la utilizo Más que nada Porque no me acuerdo de ella La magia prisa Es muy, muy, muy recomendable Que siempre la tengáis disponible Entonces vamos a ponérsela así Vamos a ver Debería de estar por aquí Ahí está También tenemos el freno Y el paro El freno Nos puede ayudar también bastante Contra ciertos enemigos Bueno, pues Por fin descansamos Y ahora ya Vamos a por ojo Por cierto La materia prisa Nos vendría genial Si tuviéramos otra materia de área Para poner prisa A todos nuestros personajes Buah, eso sería genial Pero como solo tenemos Una materia de área Pues es lo que hay Por aquí tenemos un cofre Con dos panaceas Y ahora subimos las escaleras Y preparaos chicos Y ahora subimos las escaleras ¿Qué es lo que pasa? 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 Con Cloud utilizamos una espiral cegadora, y así golpeamos a todo, al brazo y a los especímenes, y otra nueva fase de combate, creo que va a invocar a más pequeñitos, ¿o qué?, ¿qué es lo que ha hecho?, yo diría que los ha evolucionado, puede ser, los veo como más peligrosos, oh, oh, esto nos va a doler, ¿qué narices es eso?, y encima creo que nos pone el estado de veneno, mucho cuidado con ese ataque chicos, ahora que está fatigado, es nuestro momento para subir un poquito más esa barra, utilizamos, wow, el nuevo golpe nos acaba de dar, y encima nos atrapó ahí, tenemos que curar, el tipo está siendo bastante difícil, tenemos las dos barras de BTC con Barret, así que una ira desbocada, venga, ya le tenemos, le queda muy poquita vida, uff, me he comido ese ataque de lleno, de nuevo nos enviste, he intentado evitar el ataque, pero no me ha salido bien, atacamos de nuevo a la zarpa izquierda, vamos a utilizar un cura más más para curar a Tifa y a Cloud, no están en crítico, pero bueno, unos cuantos golpes más, aprovechamos y seguimos atacando, y creo que si le destruimos la zarpa izquierda, le vencemos ya, porque aparte de subirle la barra de vulnerabilidad, le hace bastante daño al destruirle una parte, entonces con la vida que le queda, yo diría que sí, que le destruimos. No voy a intentar ni evitar los ataques, voy a centrarme en atacar a la zarpa sin parar, bueno, igual sí que debería intentar evitar los ataques, porque me acabo de comer dos que casi me matan, venga, le queda muy poquita vida a esa zarpa, ahí estamos, bueno chicos, pues ya hemos vencido, me imaginaba que destruyéndole la zarpa ahí con un par de ataques ya era suficiente, y vamos a ver qué ocurre. Vale, parece ser que Ojo ha escapado, bueno, cosa lógica por otra parte, ¿no? Ha aprovechado que nos mantenía ocupados su espécimen para poder escapar. Aquí tenemos un banco para descansar, cosa que os recomiendo que hagáis encarecidamente, ya que las batallas aún no han terminado, y una vez estéis recuperados, vamos a ir al ascensor, pero antes os recomiendo que hagáis un pequeño cambio, antes teníamos la materia ígnea con la materia elemental, bueno, pues os recomiendo que cambiéis la ígnea por la eléctrica, ¿por qué? Bueno, lo vais a saber enseguida. Ahora sí, una vez estéis listos, vamos a llamar al ascensor y a ver qué pasa. Vamos a llamar al ascensor. ¡Gracias! 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 Oh, vaya, parece que han llegado los refuerzos. Bueno, habrá que tener cuidado, son luchadores acorazados, nuevos enemigos y débiles a la magia eléctrica. Ahora entendéis por qué os recomendaba que con Cloud cambiaseis la materia ígnea por la eléctrica junto a la elemental. Viene muy bien para enfrentarse a estos enemigos. Eso sí, una vez que destruís su coraza, creo que su debilidad pasa a ser el fuego. No estoy del todo seguro, no los he analizado, pero creo que sí. Al menos dejan de ser débiles a la magia de Rayo. Bueno, vamos a ver si eliminamos a uno de ellos ya. Listo, y ahora nos centramos en el otro, electro más, otro electro más, y listo. ¡Pero Aeris, ¿a dónde vas? Y esa especie de animal que acabamos de ver, ¿quién será? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! No pueden ser como un bruto en el mundo. Si eres�的o, puedes ayudarte. 13? Red 13… me dató la carta de Entonces, ¿qué es lo que se llama realmente? ¿Puedo ir a la derecha? ¿Qué es eso? ¿Puedo ir a la derecha? ¡Ah! 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 ¡Ay, no me da. Gracias por ver el video. ¡Glado! 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 ¿Estás bien? ¡Glado! 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 ¡Glado!